¡¿Quién más quiere, viejero?! ¡Vamos, que lo consientan! ¡Los grandes hombres y los grandes chineses! ¡Eres el zorro, capitán de la cuadrilla! ¡Si no hay decisión, muchachos! ¡Vamos a cambiar de jinete también! ¡No podemos guardar el nombre! ¡Somos humanos! ¡Ahí va siendo equipo! ¡No lo aumento! ¡Vamos! ¡A ver qué pasa en el cajón de las emociones! ¡Ahí está sembrado! ¡Ahí está sembrado! Únicamente esperando detalle el jinete ¡No lo aumento! 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 ¡No lo un buen equipo y un buen equipo en el juego felicidad el rancho y tenemos este el fin el fin el fin ¡Eh! ¡Eh! Por ahí se va en el segundo, en el segundo reparo, ahí el Toro está un poco rayado con la escuela, su parte izquierda, cinco muchachos, hay que chocar esa, ese raspón con la escuela, ahí queda ese comodín, el siguiente es el ejecutor, aquí en el rancho del imperio, sí señor de Oaxaca, León, Oaxaca, presente, claro que sí, póngase la escuela, aguilita, del rodeo, porque sigue el Toro, muchachos, mientras más, Ahora tenemos todo el modelo especial